Música Salí con tu primita, anoche me perdí, al hotel me lo llevé, con ella me decí Adivina, adivina, adivina que pasó, adivina, adivina, adivina que se gozó Adivina, adivina, adivina que pasó, adivina, adivina, adivina que se gozó Salí con tu primita, anoche me perdí, al hotel me lo llevé, con ella me decí Adivina, adivina, adivina que pasó, adivina, adivina, adivina que se gozó Adivina, adivina, adivina que pasó, adivina, adivina, adivina que se gozó Que bonito que lo pasé, con tu amiga con quien salí Esa noche no olvidaré, el hotel yo amanecí Que bonito que lo pasé, con tu hermana con quien salí Esa noche no olvidaré, el hotel yo amanecí ¿Dónde está Chibola? ¡Arriba Chibola! ¡Salud, salud! Y para mi promoción, Gilder Ruiz ¡Gracias! ¡Y la gente hermosa es Cajamérica! ¡Y San Juan de la Mocana! Que bonito que lo pasé, con tu amiga con quien salí Esa noche no olvidaré, el hotel yo amanecí Que bonito que lo pasé, con tu amiga con quien salí Esa noche no olvidaré, el hotel yo amanecí Para el chicas de la Universidad San Pedro Para la semisita Luna para el que vive en eso ¡Arriba la manito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba la nacito! ¡Eh! 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 ¡Eso! Y la gente hermosa es Cajamérica ¡San Juan de la Sopanga! ¡Pareceo Benavides! ¡Roy Naralo! ¡Pareceo Benavides! ¡Pareceo Benavides! ¡Pareceo Benavides! ¡Pareceo Benavides! ¡Pareceo Benavides! ¡Pareceo Benavides!